Cuando el gringo venga, que está de vacaciones, que está disfrutando de su familia, nos sentaremos y terminaremos lo que hay que terminar, pero los dos somos hombres de palabra, los dos nos dimos la palabra, a veces hay temas que son menores que hay que terminarlos y que es lo que realmente creo que es lo único que falta. Yo sé que ni bien venga, firmará su contrato, continuará el cuerpo técnico que nos dio tantas alegrías porque es lo que todos queremos y es por lo que nos comprometimos, tanto el gringo como yo, a continuar juntos y a continuar este proyecto, que también es el proyecto de los jugadores, los jugadores valoran muchísimo la continuidad de su técnico, valoran muchísimo que sigamos juntos este proyecto y es lo que queremos todos, lo quieren los jugadores, lo quiere el cuerpo técnico, lo quiere el presidente de la AFA, lo quieren los dirigentes del comité ejecutivo y por eso mismo, ni bien venga, nos juntaremos y terminaremos y firmaremos contrato.